1, 2, 3, 4 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas Y Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, año y felicidad